Durante la marcha, el titular de la cartera de petróleo se dirigió a los presentes, a quienes invitó a mantener la acción de lucha desde las calles en defensa de la potencia energética que se ha convertido en nuestro país, toda vez que posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Esto como producto de las políticas que ha diseñado el gobierno del presidente Chávez. Es una agresión contra todo el país, es una agresión contra todo el pueblo, por eso nuestro pueblo se ha volcado a defender su industria petrolera. Esta industria petrolera ya no es la PDVSA de la Cuarta República entreguista y vendida al capital transnacional. Hoy es una empresa que está en manos del pueblo y es una empresa comprometida con la revolución bolivariana y es una empresa comprometida con el presidente Chávez. Ramírez recordó que han sido varios los ataques que se han dirigido hacia la industria petrolera venezolana por parte de la gerencia norteamericana y que éstas no prosperarán porque el pueblo defiende los intereses de la nación. Entender que la revolución bolivariana ha rescatado el petróleo para ponerlo al servicio del pueblo. Ahora el petróleo es un instrumento de liberación. Ahora el petróleo está al servicio del pueblo. Ahora el petróleo construye salud, educación, vivienda. Ahora el pueblo trae justicia para todo nuestro pueblo. A los dirigentes de la oposición les recordó que hoy la nueva PDVSA ya no está al servicio de las pretensiones de la Cuarta República ni del imperialismo. En compañía del pueblo envió un saludo a todos los países que integran la OPED a los cuales se instó a seguir trabajando por los intereses de sus naciones. Nos dicen que no vamos a poder usar los dineros de Lexington Bank de los Estados Unidos. Señores imperialistas, hace tiempo no usamos el dinero de la banca norteamericana. Hace tiempo que no dependemos de ellos. Pueden llevarse sus bancos, pueden llevarse sus auxilios financieros, no los necesitamos. Somos soberanos y hemos construido un mundo, unas relaciones multipolares que nos permiten apoyarnos en otros países hermanos. Reiteró al pueblo venezolano que PDVSA no realiza convenios con el gobierno estadounidense y que ni el desarrollo ni el soporte tecnológico no se detendrán pues Venezuela ha desarrollado alianzas estratégicas con pueblos hermanos. Para Venezolana de Televisión, Anabel Estrada.